que alegría hermanos y hermanas encontrarnos por este medio para compartir la palabra de dios hoy hay una pregunta en el evangelio quién es el más importante en el reino de los cielos y jesús pone el ejemplo de un niño el que no se hace como niño no puede entrar en el reino de los cielos estamos llamando estamos llamados a hacernos pequeños a hacernos humilde a hacernos sencillo en medio de la comunidad también el señor nos invita a dejar que otros puedan anunciar la buena noticia le dice a los discípulos no se lo prohíban porque ellos andan anunciando la buena nueva que hoy dejemos que el señor habita en nuestra vida en nuestros corazones pero no olvidarnos hacernos pequeños para entrar en el reino de los cielos y